Nicaragua recibió de la República Popular China un importante donativo para asegurar a través del Ministerio de Salud la atención y prioridad del Banco Gobierno de restituir el derecho a la salud de todos los nicaragüenses. Los virus no conocen fronteras. La pandemia es indiferente ante distintas razas humanas y sirve como una prueba de que toda la humanidad tenemos un destino con futuro compartido. La unidad y la cooperación son las armas más poderosas de la comunidad internacional para vencer la COVID-19. Bajo el concepto de la supremacía del pueblo y la supremacía de la vida y abogando por la iniciativa de cooperación internacional contra la pandemia, China al tomar medidas tan firmes como enérgicas no solo asume la responsabilidad por la salud de su propio pueblo, sino que también viene aportando a la salud pública mundial. Desde el brote de la COVID-19 en el año 2020 hasta el primer semestre del año en curso, China ha ofrecido 2.200 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a más de 120 países del mundo y ha enviado 37 equipos de médicos a 34 países. Ha compartido experiencias de control y tratamiento de la COVID-19 con más de 180 países y organismos internacionales, contribuyendo con su propio esfuerzo y voluntad a la lucha internacional contra la pandemia y poniendo en práctica la iniciativa del presidente chino Xi Jinping de promover la construcción de una comunidad de futuro compartido para la salud humana. China y Nicaragua somos dos países en vías de desarrollo. Asumimos la misma tarea de prosperar a nuestros países y beneficiar a nuestros pueblos. Compartimos similares ideologías de gobernar y administrar el país en pos del bienestar de nuestros pueblos. Panoramos altamente el concepto nicaragüense de el pueblo presidente, un concepto que coincide altamente con el concepto del gobierno chino de gobernar para el pueblo o la concepción del Partido Comunista de China de promover el desarrollo centrado en el pueblo. Las mismas ideologías y responsabilidades de desarrollo nos unen estrechamente en la lucha por el bienestar de nuestros pueblos. Pocos días del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, el gobierno chino ofreció rápidamente la primera donación de un millón de dosis de procuras contra la COVID y otros dos millones de dosis llegarán a Nicaragua sucesivamente a comienzos y mediados del año que viene según el avance del programa de vacunación del país centroamericano. El día de hoy, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega Saavedra, nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo, el gobierno y pueblo nicaragüense, damos las gracias al presidente Xi Jinping, al comité central del Partido Comunista de China, a su pueblo, a su gobierno, por este importante donativo que viene a fortalecer las capacidades de nuestro sistema de salud para el cuido y la atención de la salud de los y las nicaragüenses. Desde el 9 de diciembre del año pasado, que era 10 de diciembre en China, que se restablecieron las relaciones diplomáticas entre nuestros países, la República Popular China ha concentrado su cooperación en programas de apoyo y asistencia al sistema de salud nicaragüense, de manera certera, de manera apropiada, como es en estos tiempos en los cuales la salud ha sido un tema de emergencia mundial. Y pues Nicaragua está sumamente agradecido por esta atención especial que la República Popular China le ha brindado a nuestro pueblo, a nuestro gobierno, y que nos permite garantizarle al pueblo nicaragüense su salud, el cuido, la vida de nuestra población, de las mujeres, de los hombres, de los niños, de los ancianos, de todo nuestro pueblo nicaragüense. Así que, compañero embajador Chen Xi, muchísimas gracias y continuaremos fortaleciendo estos vínculos y lazos de cooperación entre nuestros pueblos y gobiernos para el beneficio de los nicaragüenses y la unión y hermandad, esa relación fraterna de pueblos y países hermanos entre Nicaragua y China. Agradecer esta donación recibida esta mañana. Que le decíamos al señor embajador, esto es parte de lo que recibimos de 6 contenedores. Son prácticamente un ejemplo de cada uno de los 26 productos médicos que estamos recibiendo, de los cuales, como bien él decía, tenemos equipamiento importante para la atención de la salud y también tenemos unas térmicas para la atención de los bebés recién nacidos, tenemos monitores, tenemos ventiladores, desfibriladores y una serie prácticamente son un total de 12 productos de reposición periódica y el resto de los productos tienen que ver con equipos de protección para asegurar las condiciones de nuestro personal de salud en aquellos espacios en que se necesita garantizar, como bien lo decía el señor embajador, las condiciones que nuestro personal requiere de bata, de mascarilla, de guantes para asegurar su protección, pero lo más importante, garantizar la atención de nuestra población. La ministra de Salud, Marta Reyes, destacó que el donativo consiste en 6 contenedores con 26 productos médicos con equipamiento importante para la atención de la salud, como cunas térmicas, monitores, ventiladores y desfibriladores.